Este hijo que llevo en mi vientre te pertenece. Lo sé, y lo voy a cuidar toda la eternidad. No me cabe duda de que serás el mejor padre. Seremos felices los tres, te lo prometo. Maite, ¿cómo un hijo con este repartidor? Sí, Rafael. Es que en una noche de pasión y sexo sucedió. ¿Vos estuviste con mi mujer sin condón? No lo llamaría de esa forma. Nuestros cuerpos desnudos se entrelazaron, formando una elixir. Y eso provocó un fruto en su vientre. Sos un desubicado. Ese hijo no va a nacer bajo ningún punto de vista. Sí, va a nacer, Rafael. Va a nacer. Y nadie va a interponerse en mi camino. No, Maite, vas a abortar. Yo no quiero tener un hijo y menos de esta cosa horrorosa. Agustín Junior va a nacer. ¿Tiene nombre? Sí. Y vos y yo nos vamos a batir en duelo. Con espada, armadura y escudo, ¿me escuchaste? ¿Estás endrogado? Voy a llamar a la policía. Drogado de amor y pasión. Y el que falle va a morir en tierra. Somos muy buenos. ¿No, Rafa? Somos geniales. Nos vamos a quedar con ese papel. Estábamos practicando para un casting. ¿Qué? Romero y Julieta. Pero, versión paralítica, por mí. Romero y Julieta no tenían hijos. En esta hora sí. ¿Qué pasó? ¿Te asustaste? ¿Qué pasó? ¿Te asustaste? ¿Qué pasó? ¿Te asustaste? 7, 2, 3.